¡Saa! Tenía escondida su cama Comía pedazos de hojas Tomaba el sol en las copas Le gustaba subirse a mirar A los pichitos que puede volar ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar? Si yo lo que quiero es volar Un día le pasó algo raro Sentía su cuerpo inflado No tuvo ganas de salir Solo quería dormir Se puso camisa de seda Se escondió en una gran higuera Todo el invierno durmió Y con alas se despertó Ahora ya puedo volar Como ese lindo sol sol Mariposa yo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!